Desde la lejanía, en el vasto páramo, se divisan un par de manchas negras. Una osa joven y sus dos ocesnos andan merodeando por el inmenso páramo de Chingaza. Nos acercamos lo más rápido posible para tomar una buena imagen, pero sin molestar a esta madre primeriza. A los pocos segundos descubrió nuestra presencia y por precaución, desconfiada del ser humano, emprendió la huida. A los pocos minutos solo se divisaban las siluetas en el filo de una lejana montaña dentro del reino del oso andino. El equipo de Natural Press les desea un feliz día del oso andino. ¡Feliz día oso!